¡Hola! ¿Cómo están habitantes del Planeta Gamer? Bienvenidos a un nuevo gameplay de Dragon Ball Xenoverse 2 Continuando en el punto donde lo dejamos en el capítulo anterior porque para los que preguntan Que si este ya es el juego completo de Dragon Ball, pues resulta que sí Este es el juego completo y este ya es el segundo capítulo Así que si te perdiste el capítulo pasado, no te preocupes que puedes entrar al canal y ahí te lo vas a encontrar Y ya saben que entre más likes tenga este video, más pronto voy a subir el siguiente capítulo También me han estado preguntando mucho que qué pasó con Black, que si no me dieron el DLC de regalo por la preventa del juego Y resulta que sí, así que antes de comenzar con más misiones del modo historia, antes de continuar con la historia y la exploración Permítanme mostrarles una batalla de este señorote oscuro, el señor Black, vamos a pelear contra Krillin No, no pobrecito, se muere, se muere demasiadas veces como para matarlo otra vez el día de hoy Goku contra Goku, qué les parece, un Black Goku, Goku oscuro contra el Goku blanco O Goku normal, como lo conocemos todos, ¿no? Lo que más me gustó de Black es el ataque definitivo que tiene Yo cuando vi el trailer por un momento me pareció que era un Kamehameha normal O sea, un super Kamehameha como el de Goku, pero que nada más le habían cambiado de color Y aún así me había gustado porque yo dije, oye, pues tener un Kamehameha de ese color Se ve bastante bonito y más para mi raza, ¿no? Para mi raza, que es la raza de Freezer, pues vendría perfecto un Kamehameha de ese color Pero resulta que no, ahorita que acabo de utilizar a Black Me doy cuenta que tiene un detallito mejor todavía Un pequeño detalle, pequeñísimo Aquí me se los muestro en cuanto se recargue el Ki Y en cuanto a Goku deje de defenderse ¡Ahí está! ¡Eso es lo que hace! No sé si lo alcanzaron a apreciar, si no lo alcanzaron a apreciar voy a tratar de cargar mi Ki nuevamente Pero lo que hace es meterte un chisquetazo al principio Te mete primero un puñetazo Y luego te manda a volar y te lanza el Kamehameha Algo parecido como el ataque definitivo de Mira ¿Se acuerdan ustedes del ataque definitivo de Mira? Que también te daba como un Shou Ryuken de Street Fighter Y luego ya te lanzaba el ataque Pues es algo parecido, me gusta, me gusta Lo malo es que no lo puedo tener Yo pensé que me lo iban a regalar Pero resulta que no Pero lo voy a conseguir Créanme que lo voy a conseguir Es uno de los ataques definitivos Que estoy dispuesto a tener en mi arsenal En esta serie de Dragon Ball Xenoverse 2 Y una vez aclaradas todas las dudas Creo que podemos continuar con la historia En donde la dejamos en el capítulo anterior ¿Qué tendrán que decirme estos monos? ¿Será algo interesante? A ver ¿Me puedes enseñar el movimiento que usó Goku A luchar contra Picoro por primera vez? Es uno de los movimientos más básicos que hay Así que igual es demasiado simple para ti No me lo sé compadre Igual se refiere al Kamehameha Yo creo que se refiere al Kamehameha Es el movimiento que usó Goku contra Picoro Pues no recuerdo que haya utilizado otro Además de ese Tienes no sé qué carambas Pero bueno Supongo que me servirá En algún momento Creo que la misión que me marca Es aquí Sí Me marca misiones aquí Que haga misiones secundarias Para pues aumentar Mis niveles Aumentar mis niveles De atributos Oh La vida del patrullero del tiempo Es el tutorial Ven un corte en la misión Porque esta es como tipo tutorial Así que No tiene nada interesante En realidad lo único interesante Es que acaba de aparecer Yamcha Y Ten Shinhan Me acabo de reventar a Ten Shinhan Y Yamcha pues Acaba de valer caca Ya se había muerto Y todavía le alcancé A lanzar un dodo En pan en las nalgas Nada mal Lo has hecho bien Lo has hecho muy bien Gracias señor viejito Muchas gracias ¿Qué tanto me dieron? A ver Quiero ver los objetos Que me dieron Si me dieron una esfera del dragón Seré feliz Seré muy feliz A ver Mezcla cápsula pequeña 2 Insignia de Mr. Satan Insignia de Mr. Satan Y otra cápsula de energía Pues no me di Oh Conseguiste medalla ATP La medalla ATP Según tengo entendido Sirven para intercambiarse También en la tienda O sea puedes comprar Con Zenys O también puedes Comprar Utilizando medallas ATP Pero solamente te dan una Así que no entiendo Creo que te dan una Por cada misión secundaria Que haces Algo así No sé Yo cuando estuve Cuando estuve probando la beta Hice varias misiones secundarias Y ya no me volví a nadar La medalla ATP de esa misión Si la volví a hacer O sea solamente la primera vez Que la hacía No entiendo muy bien Cómo está esa situación Pero supongo que poco a poco Lo iremos entendiendo Krillin está impartiendo Una clase especial En el distrito comercial ¿Cómo? Krillin está impartiendo Una clase especial ¡Hola! Me alegra que regresaras ¿Cómo estuvo tu primera Misión secundaria? Algunos abrevian Misión secundaria Como MS Puedes tomar Las misiones secundarias Las misiones secundarias Que quieras Pero siguen siendo Importantes Esto pues ya Me habla de las misiones secundarias Tal cual Ya está resuelto Esa parte de la historia Parece que queda completada ¿Qué dijo aquí? Elige y combina Entre casi 500 palabras disponibles Ok Las medallas PP Son una buena moneda Sí Es lo que acababa de decir Se utiliza como si fuera Dinero del juego Pero No sé si también se pueda comprar En la vida real O sea que vayas a la tienda de medallas Y que con dinero real Compres medallas de esas Para comprarte todas las técnicas De la tienda Igual eso es lo que planea Bandai hacer ¿No? Implementar Microcompras En el En el juego ¿Quién sabe? Ya con estas empresas Uno nunca sabe ¿No? Más esferitas Ve Hay un montón de esferitas por aquí Me dijeron que Krilin Estaba impartiendo una clase Por algún sitio Que supongo que es por acá Y creo que tengo que ir con él Creo que a fuerzas Tengo que ir con él Porque el pergamino Aparece de aquel lado Así que Vamos allá Vamos allá ¿No? De hecho aquí no está Krilin Entonces ¿En dónde está? Y ustedes se estarán preguntando Justo ahora Epsilon ¿Qué haces cargando Esa caja de leche? Pues resulta que Ese es el entrenamiento Especial de Krilin Dice que tengo que Entregarle la leche A este tipo Que está De este lado Así que Vamos a cumplir la misión A ver qué es lo que me da Yo espero que por lo menos Esto valga un ataque definitivo Me gustaría mucho ¡Hola! Me dijo Krilin Que te trajera esta caja de leche ¡Eh! Te estaba esperando Gracias por realizar el reparto Completaste todas las entregas de leche Avísale a Krilin Avísale a Krilin Entonces ya puedo tirar esto ¡Hola pelón! Ya llegué Y ya entregué toda la leche Que querías que entregara Aquí está Tu caja No sirve para nada ¿Y ahora qué es lo que me vas a enseñar? Buen trabajo Tienes un gran ritmo Aunque tengo la sensación De que puedes hacerlo Aún más rápido Si lo intentas Obtuviste medallas TP por 2 ¡Oh! Mira Tienes leche por 1 Vaya Tienes Caparazón ermitaño Tortuga por 1 ¡Oh! Me dio objetos nada más ¿Qué te parece? Es un ejercicio de entrenamiento Muy bueno ¿no? No solo te da la oportunidad De entrenar Sino que además Puedes ganar un poco de dinero Extra Asegúrate de seguir trabajando muy duro Muy bien Krilin ¡Gracias! Gracias eh No estoy muy seguro De que me sirvió tu entrenamiento Pero por lo menos Me dieron uno que otro Artefacto Medio interesante ¿no? Ahora vamos a llegar Con el Kaiosama Anciano Que creo que me va a mandar A la Academia de Patrulleros del Tiempo ¡Ok! Esto tampoco estaba en la beta Son un montón de misiones Como de entrenamiento Son 13 misiones exactamente Y cada una tiene su propia dificultad Pero al parecer No tienen recompensa Así que viejito La verdad no me interesa No estoy interesado En hacer eso ahorita Igual lo hago en un directo Hacemos esas cosas Porque ahorita Lo que me importa Es la historia Ya me agarré Dando vueltas Por todos lados Y no encuentro La misión siguiente Algo que no había salido Y es que no había salido antes Y es que ya puedo hacer Misiones allí Una especie de misiones secundarias Como de entrenamiento Así que supongo Que ese tipo de misiones Las haremos en un directo Voy a tratar de hacerlas en un directo No sé ¿Qué les parezca a ustedes? Déjenme en los comentarios Si están interesados En que hagamos un directo De ese tipo Ahora sí Dice ¡Maldición! Parece que estos cambios A la historia No van a terminar jamás ¡Oh! ¡Hola! Ha llegado en el momento perfecto Han alterado la historia De varias eras distintas Sería fantástico Que nos dieras una mano Con esto por favor No nos decepciones Tenemos el momento En que los Saiyajin Atacaron la tierra O cuando los terrícolas Salieron en busca Del planeta Namek ¿Qué historia te gustaría elegir? ¡Oh! Puedo elegir la historia Igual que Que como lo hice En la beta Bueno Si ustedes se acuerdan Creo que la de los Saiyajin Es más fácil No sé Tengo la impresión yo De que la historia De los Saiyajin Es un poco más fácil Que la otra Así que yo me voy por esta Yo voto Por hacer Por derrotar a los Changos Vegeta y Nappa Ahí estamos ¡Estoy listo! ¡Muéstreme viejito! ¿Qué es lo que me tiene preparado Para el día de hoy? El pergamino indica Que se produjo otro cambio En la historia Este es el momento En que los Saiyajin Nappa y Vegeta Llegan a la tierra ¿Con que dos Saiyajin Esta vez? Todo un problema ¿No te parece? Últimamente La frecuencia de estos cambios Estuvo acelerando Ten cuidado Ok No los voy a decepcionar ¡Créanme! ¡Créanme! Que yo no los voy a decepcionar Aparte tengo el Dodonpa Cosa que no tenía en la beta Y me hizo falta Mucha falta Un ataque especial de Rafa Aquí porque no tengo ninguno Que estaría de lujo Poder conseguir el Kamehameha Pero no sé de dónde carajos Lo voy a sacar ahorita Si me lo hubiera transferido Otra cosa habría sido Año 762 Creo Creo que decía año 762 Nappa El pelón asesino Contra otros pelones ¿Ve? Todos pelones Menos Nappa Menos Yamcha Yamcha fue el único Que tenía pelo aquí Asedio Saiyajin Defiende la tierra Ok No se preocupen Yo me encargo del pelón sote Ustedes si quieren Váyanse Si quieren ustedes Váyanse No me pongas agresivo No me pongas agresivo Que yo si te la ando partiendo Vas Vas Háganle bola Vean Estos tipos nada más Están viendo Estamos Solo 5 contra 1 Creo Y los otros nada más Se quedan viendo No son ni siquiera Para meterle un golpe Ni siquiera uno Solamente están viendo Cómo le meto yo Una buena paliza Y ya eso es todo Pelos Están de espectadores Los bonos Bien Está bien Está bien Está bien Se les Se les perdona Nada más Porque sé que son débiles Nada más Porque los conozco Que son demasiado débiles Les voy a perdonar El que no sean Capaces de meterle Ni un golpe A Nappa Vamos Ya casi Estoy a punto De terminar con esto Estoy a punto De terminar Ah pero De veras O sea nada más Sirven para eso Y para estorbar Estos monos En vez de que me den Chance de golpearlo Me están estorbando Que les pasa Por favor Están viendo Que estoy haciendo Mi trabajo Y ustedes Pero que ya lo derroté Ya lo derroté Ahí si está Ya Hasta este punto Es donde teníamos Que llegar Ya ves pelonzote No pudiste Contra mi Ni siquiera un pelón Ponchado De 3 metros y medio Puede derrotarme Subimos a nivel 6 Vamos a la siguiente misión Creo Creo que la siguiente misión Todavía puedo con ella Siendo nivel 6 Creo De hecho Aunque sea nivel 5 Nada más Voy a hacer la siguiente misión Y vamos a salirnos Para Asignar atributos Porque asignar atributos Oh Tarlys Esta es la misión En la que sale Tarlys Bien Asignar atributos Es muy importante Saben Oh Oh Un Goku Prietito Un Goku bronceado Este Goku Se bronceó de más Vamos Goku Yo sé que tú Si le pegas Yo sé que tú No te quedas viendo Nada más Confío en ti Ahí te va Métele Métele 2, 3 Son puñetazos Por favor Aunque sea Goku ¿Qué estás haciendo? No estás haciendo Nada de valor No estás haciendo Nada que valga la pena Goku ¿Qué te pasa? Por favor Yo le estoy metiendo Una santa guamisa Y mientras Goku Bien Como siempre Como siempre Se queda Mirando Bien Ahí está Unos podercitos Lo pesco con la Joder Vamos 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 Esas misiones Te las ponen Demasiado sencillas Porque si se dan cuenta En realidad Tarlys Ni siquiera intenta Golpearme Simplemente se levanta Lo pesco con otro combo Y ya Tiene un puñetazo Al aire Como si nada Pero esto se irá Complicando cada vez más ¿No? Supongo Vamos 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 Bien Eso es Ese es el combo Que ya no me acordaba Cómo se hacía Ese es el combo Que ya no me acordaba Cómo se hacía Vamos Un Dodonpa Y se muere ¿No? No lo puedo matar No lo puedo matar Tampoco Es que ¿Por qué? Yo podría contra él Si me dejara el juego Pero al parecer El juego no quiere Que matemos a Tarlys Porque En este punto Ya es inmortal Por más que yo le pegue No hace nada No le bajo nada de vida Míralo 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 Bien Ya terminó Y adivinen Quién está a punto de llegar Vean nada más Quién está a punto de llegar Hola primo ¿Qué estás haciendo? Va Ve por él primo Es todo tuyo Alcánzalo Y pártelo El hocico Por favor En nombre De todos los patrulleros Del tiempo Ese primo Que llegó justo En el momento correcto Hombre Yo les digo Que ese épsilon Es tremendo Llegó en el momento Indicado Justo cuando más Se le necesitaba Hasta Tarlys Le dio ¿Se fijaron Cómo le dio miedo? Tarlys Casi estoy seguro Que hasta se cagó Del susto En cuanto vio Que iba llegando Y dijo No, no, no Yo no me quedo Me largo de aquí Claro Era de esperarse Asignamos puntos de habilidad Personalizar Mejorar Atributos Tengo seis puntos de habilidad Voy a poner dos acá Voy a poner dos acá Y voy a poner En En Ráfagasquí Claro La Ráfagasquí también Me va a venir Bastante bien Así Así es como lo voy a dejar El día de hoy Y bueno Pues yo hasta aquí Voy a dejar el episodio De hoy Espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden De dejar su like Dejen su comentario Compartan los videos Con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que se enteren De todo lo nuevo Que se va subiendo al canal Me despido Y nos vemos la próxima ¡Chao! 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 ¡Chao!